...las noches con tu cara morena Y decirte que hay corazones que no huyen de la tormenta A veces la miro y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue el final Ver a las nubes tapar las estrellas Estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me hace sin nada Porque eres la lluvia que no hace mojar Sin ti yo veía tardes de historias Historias que nunca quise ver acabar No solo quería tanto aquello Por ella moría y su bien lo sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración Por la que yo sufro La musa de mi amor Busco en el recuerdo y no encuentro mi pasado Las campanas y más campanas que mi alma ha escuchado Tú sabes bien que a la última frontera te hubiera llevado Que los senderos de la vida hay que cogerlos con dos manos A veces la miro y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue el final Ver a las nubes tapar las estrellas Estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me hace sin nada Porque eres la lluvia que no hace mojar Sin ti yo veía tardes de historias Historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería tanto que yo Por ella moría y su bien lo sabe Dios Por ella moría y su bien lo sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración Que la que yo moría y su bien lo sabe Dios Por ella moría y su bien lo sabe Dios Yo la quería tanto tanto la quería Que por ella moría ay por ella yo moría Ella es la reina, reina de mi reina, por la que yo sufro